Y lo libre rojo, le va a pegar en América, Gigo, 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 Gigo. Va a jugar la pelota Gigo, arriba va Vázquez, arriba está Luis Alberto García, está Ferreira abierto, le ha tocado una Gigo, le pegó. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol del campeón de Colombia! ¡Uno para que vayan dos! ¡Gol de Gigo! ¡Pasión, pasión, pasión de un pueblo en el estadio Pascual Guerrero! ¡Consolidando el campeonato! ¡Gigo, Gigo, 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 definitivo en los goles! ¡Y dale, y dale, rojo, dale! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Al estilo de Gigo! ¡Magistral! ¡Qué joya! ¡Qué joya la del Gigo! ¡De rúbrica de campeonato! ¡De campeonato de final! ¡Qué golazo de Gigo mapla! ¡América! 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 ¡El rey ya! ¡El palo va quedando para aquí! ¡El hombre del gol! ¡El hombre del golazo! ¡El hombre del gol magistral! ¡El hombre de la joya! ¡Qué hace otra joya! ¡Qué cinta! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Del campeón! ¡Del campeón! ¡Del campeón de Colombia! ¡Pasión! 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 ¡De un pueblo! ¡Y el hombre que no podía faltar en el megagol! ¡Megamanco! ¡Ahí! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Muy bien! ¡Cañón! ¡Era más que el golpe de cabeza! ¡Impecable! ¡Impecable el golpe de cabeza! ¡Y la...